Buenos días a todos y todas. Primero un agradecimiento a Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona por la invitación y a los dos ponentes por sus aportaciones, que nos han planteado unas cuestiones muy importantes sobre la inteligencia artificial y seguramente también nos han planteado nuevas preguntas. En esta sesión de debate tenemos que aterrizar un poco más en la cuestión de los museos y del patrimonio. En primer lugar, yo formularé algunas preguntas a los ponentes y después compartiremos los resultados de la encuesta que propusimos a los inscritos y luego le daremos el turno de palabras para los que nos seguís en línea y a los que nos seguís presencialmente en la sala. Superando la dualidad entre los apocalípticos y los entusiastas, es decir, los que hablan de la potencialidad de los que ven los riesgos únicamente, hay un hecho que parece incuestionable y es que la inteligencia artificial ha venido aquí para quedarse. Posiblemente la cuestión que nos tenemos que plantear no es tanto si utilizarla sino cuándo utilizarla y sobre todo cómo utilizarla en los museos para explorar más y mejor las colecciones y para ofrecer servicios más personalizados a los usuarios para la investigación, para experimentar, para facilitar la creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería más, ¿en qué campos o en qué áreas os parecería que la inteligencia artificial puede aportar mayor valor a los museos, al patrimonio y al público? Bueno, a mí me parece que es difícil y espero vuestras preguntas desde contextos más aterrizados y lo podremos comentar. Pero, por ejemplo, como que la inteligencia artificial es una muy buena repetidora, es un buen loro, es una cosa que tienes que hacer como concepto de copia barata. Los museos, yo creo que en el contexto museístico muchas veces se plantea el problema de la unicidad de la tecnología. A ver, los museos muchas veces se plantea el problema de la unicidad, de aquello que expone y que tiene valor como algo no reproducible, que se tiene que conservar y que se tiene que poder visitar. Yo creo que aquí la inteligencia artificial presenta oportunidades buenas porque permite hacer copias baratas, copias digitales, cosas que se pueda experimentar de manera muy clara. Es decir, es una muy buena replicante, tanto en la reproducción de objetos como en la reproducción de espacios, como en otros ámbitos. En este sentido, los formatos inmersivos que se utilizan de una manera más anecdótica y que parecería que se tenga que justificar por sí misma, yo creo que existen museos donde el formato inmersivo tiene un valor muy específico y muy especial, porque siempre existe el problema del desplazamiento. Decimos, muy bien, ¿qué hacemos? Estamos con un elemento patrimonial muy importante. Como de un espacio no lo tocamos, pero luego existe el problema de la preservación, lo llevamos al museo. Pues de esta posibilidad de generar ámbitos inmersivos y en este espacio reproducir, poder optar o poder manipular. Yo creo que aquí la inteligencia artificial está llena de posibilidades. El otro punto. Estos son consideraciones generales. Luego entraremos en más detalle. Pero el otro punto muy importante sería el punto de llegada de la inteligencia artificial. El otro punto sería el punto de entrada. Es decir, los museos son depositarios de informaciones, catálogos relevantes y que tienen que ser preservados de manera especial. Esto hace que muchas veces esta información no esté disponible en la red y hace que no se participe y que no influya sobre la inteligencia artificial. Pues bien, estas actividades de los archivos, museos y colecciones de los museos es participar, hacerse partícipes de aquello que la inteligencia artificial queremos que conozcan, queremos que opere a partir de ahora. Esto es una cosa que no se está haciendo y que sería muy, muy importante que se hiciese. Es decir, el desencaje. Los grandes modelos de inteligencia artificial básicamente se entrenan con datos procedentes de Internet y Internet ya lo tiene. Tiene mucha información muy relevante culturalmente que no está Internet y quizás está bien que no esté Internet. Y entonces los depositarios de esta información, de esta cultura, de estos archivos, deberíais, a ver, sería interesante que pactaseis en conexión con el resto de la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial tenga esta información. Bien, muy bien. De todas las cuestiones que habéis planteado, yo me sugieren muchas, muchas preguntas, pero me gustaría centrarme en un tema, el de las colecciones de los museos. Yo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que hay un movimiento en los museos de todo el mundo para abrir los datos sin ningún límite de restricción de uso, para ser reutilizadas, para cualquier finalidad educativa, personal, lúdica o incluso comercial. Entonces, eso significa que la inteligencia artificial ya tiene a su disposición disponibles miles y miles de datos, de objetos, textos e imágenes, etcétera, sobre las colecciones de los museos. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el resto de los museos que todavía no han abierto sus datos? ¿Abrirlos? Y con ello todo el movimiento de OpenGLAM sería muy feliz. ¿O no? Todavía, pensárselo, con el riesgo de poder quedarse fuera y ser invisibilizados, como decías tú anteriormente, como decía yo anteriormente, ¿verdad? Sí. ¿Existe un dilema claro? Sí. No me atrevo, no me atrevo a dar una respuesta definitiva. Veo pros y contras. A ver, ¿abrir? ¿Abrir a quién? Es decir, como decía yo anteriormente, a esta media docena de empresas tecnológicas y que dependas de ellos y que te faciliten mucho las cosas de entrada y que luego te digan, mira, a partir de esto, tendrás que pagar tantos euros al mes. Esto lo hacen tranquilamente, ¿eh? Claro. Otra cosa sería hacerlo de manera que no haya la tenencia a estas grandes tecnológicas, pero esto no está al alcance de museos particulares o individuales, sino que aparece como algo colectivo, a nivel de estados incluso. Es decir, muy bien, aquí vamos a hacer algo ahora que sea de naturaleza o de iniciativa pública, con la adhesión del mundo académico, por ejemplo, y poner los ámbitos del saber en otros ámbitos. Esto se ha hecho en física, la CERN, por ejemplo, para hacer experimentos y para investigar en física de altas energías. Y también hay grandes centros de computación, el Mare Nostro, por ejemplo. Yo lo único que veo que podría ser factible, en principio, a ver, no sé después, las cosas del mercado, los intereses, los conflictos e intereses y todo lo que hay detrás, puede ser muy complicado y se me escapa. Pues, pero sería esto. Supra, es decir, por encima de los estados incluso. Hacer una iniciativa a nivel, digamos, como esta tan costosa que decíamos, que esté al alcance de cualquiera. Competir, desde el poder público y desde los estados, competir con estas grandes tecnológicas. No sé si es posible esto, pero estaría bien. A mí me gustaría, para no depender de ellos. Es decir, que pudiese garantizar una continuidad, un apoyo, una ayuda. Y si no, no lo sé. No sé qué puede llegar a pasar. Te quedas en manos de esta gente. Simplemente, si no te impones y lo tienes cerrado, etcétera, pierdes visibilidad. Ventajas competitivas en comparación a otros museos e instituciones. Caramba, es un tema complejo. ¿Sabéis si hay suficiente multidisciplinaridad o interdisciplinaridad en la organización del trabajo con la inteligencia artificial? Es decir, entre tecnólogos, psicólogos, expertos en educación, expertos en ética, investigación, políticos incluso. ¿Os parece que hay suficiente multidisciplinaridad en el mundo académico? Sí. Yo así lo he establecido en una ponencia. Y también en base a mi experiencia. Después de años de trabajar en temas de inteligencia artificial, evidentemente no en investigación básica fundamental, pero no solamente ello. Porque a lo largo de todos estos años, hemos hecho multitud de colaboraciones con el sector privado. Empresas, proyectos, etcétera. Y en muchos casos, los equipos, los equipos de personas, han llevado a cabo estos desarrollos y estos proyectos. Al menos, nuestra aliaza con institutos ha sido amplia a nivel multidisciplinar. ¿Y el sector cultural estaría suficientemente representado, como decía Luisa anteriormente? ¿El mundo académico, quiero decir? Bueno, sí, sí, sí. Personalmente, hemos estado trabajando en temas de museos, cultura y música. Y la inteligencia artificial aplicada a la música, hemos estado implicados en un instituto, en un proyecto que tiene mucho que ver con los museos. Era un proyecto donde se trataba de dar accesibilidad a los museos, a los museos y a las colecciones, desde casa y de manera como una colaborativa, con una dimensión social con otras personas. En aquel momento, coincidían, por ejemplo, estaban conectados en este tipo de formato. Eso se hizo con el Museo de Londres, en The Conflict College de la Universidad de Londres. E incluso hacer como una especie de curator, de comisariado, como colectivo, en función del tiempo que pasaba, cada persona mirando cada una de las obras del museo, museo de historia, eran más bien museos de historia y tecnología, no tanto de arte. Y los recortes que hacías, los detalles que miraban, con mayor o menor detalle, también podías dar tu opinión sobre... Encontraban interesante esa pieza. Y esto, se producía una agregación de toda esta información automática. Y se hacía de manera que podías ver cuáles de todas las obras u objetos o cosas expuestas, parecía que entre el público tenían un... o generaban un mayor interés que otras. Y esto lo podías hacer incluso con obras de la colección del museo que no estuviesen expuestas, sino que estuviesen almacenadas en el almacén. Tenías esa posibilidad, además de ampliar... Y bueno, el conocimiento... Una información interesante de cara a los responsables del museo, es la posibilidad de ver que aquella que está almacenada, pues, colocarla en las galerías más visibles, en las salas del museo, por ejemplo. Fue una experiencia y un proyecto interesante, europeo, como digo, duró tres años. Y funcionó muy, muy bien. También, repito, podías hacerlo desde tu propia casa o, si no, desplazándote también en el mismo museo. También existía la posibilidad de hacerlo a través de unos iPads. Y también, así, expresar tu opinión, incluso delante de la obra misma, de más cerca. Y, o también desde casa a través de una pantalla, pues, la experiencia fue muy interesante. Ahora bien, esto me permite añadir otro tema, que es el tema de la inclusividad. Inclusividad. Sí, porque vamos a ver. Quizás la inteligencia artificial podría ser una herramienta muy interesante de cara a dar acceso al contenido del museo, por ejemplo, a personas ciegas, a personas invidentes, con descripciones elaboradas, con ayuda de la inteligencia artificial, y esta persona invidente podría, a ver, no tendrá la misma experiencia que una persona vidente, pero, por lo menos, no necesitará, digamos, estar completamente fuera de la posibilidad de visitar aquella colección del museo. Y esto quizás también sería interesante. Y para mí, quizás, es uno de los elementos donde yo veo que la tecnología puede ayudar más en este tipo de situaciones. Con una persona que no tenga ningún tipo de problema, de problema sensorial o visual, etcétera, entonces yo aquí lo relativizo más. Es algo muy íntimo, muy privado mío. Digamos, yo trabajo con datos de divulgación, y lo que estamos descubriendo con la dieta digital es que estamos demasiado enganchados a la digitalización, y yo intento practicarlo al máximo posible. Incluso a nivel de visitas de museo. Antes lo decía durante la pausa de café. Lo digo a menudo, pero no siempre puedo. Pero si uno tiene un... Si yo tengo tiempo libre, me voy a ver el Jardín de las Delicias, aunque ya haya ido 500 veces. Para mí es siempre un placer y me genera mucho interés. Yo no quiero. Yo quiero hacerme mi propia narración, mi propia interpretación de lo que estoy viendo. Yo ya me haré mi propia historia. Prefiero ser yo el que haga este esfuerzo de pensar, reflexionar, este esfuerzo intelectual. Que no que me den un texto a alguien y que me explique. Esto es así porque esto, mira, aquí tenemos en la parte izquierda el trípico, tenemos aquello, aquello. Y fíjate en esto de aquí. No, déjame a mí descubrirlo. Deja a mí tener la satisfacción de poder descubrirlo por mí mismo. A mí me es igual si no descubro tantas cosas como cuando lo busco en Google. A mí me es igual. Yo disfruto con mi propia experiencia vital. Por lo tanto, yo creo que en mi caso, disfrutar de un museo lo desasocio, lo desacoplo completamente de la tecnología de la digitalización. En lo que se refiere a la mediación o no, lo que se puede hacer es ofrecerlo como complemento para aquellos usuarios o visitantes que lo necesiten o que lo quieran, respetando que aquellos que quieran tener esta, digamos, experiencia directa, también la puedan tener. Y también quería comentar que la digitalización, aparte de ser y hacer más accesibles los contenidos a personas que tengan limitaciones sensoriales, auditivas, etcétera, también permite dar accesibilidad virtual a todo el mundo. Es decir, la distancia geográfica queda superada. Luis, no sé si quisieras añadir alguna cosa sobre este tema. Sí, a mí me parece que la distinción entre el espacio físico y el espacio virtual creo que también es una distinción un poco forzada. Porque si nos fijamos en cómo funcionan los sistemas digitales, esta distinción no es tan clara. Algunos están lejos y otros están allí mismo. Es decir, que se produce una interconexión permanente entre lo físico y lo virtual. Y a mí me parece que en el museo esto también se puede dar. Es decir, yo creo que no tenemos que pensar en la digitalización de los museos como el paso que tiene que dar el museo en la red. No, la tecnología digital no funciona así. Y tampoco tenemos que pensar que ir al museo sea solo ir al espacio físico del museo. El espacio físico, es decir, que tú tengas que levantarte de la silla, caminar cuatro calles e ir al museo de tu ciudad, no significa que la experiencia que tengas allí sea simplemente o estrictamente física, sino que también puede tener dimensiones digitales. Yo creo que sencillamente el museo es el espacio de visibilidad, de preservación y de contextualización de elementos importantes de la cultura contemporánea histórica. Y estos elementos deberían estar presentes en todos los ámbitos en los que actualmente los humanos operamos. A mí me parece que eso está muy claro. No veo ningún argumento a favor de excluirnos de ningún sitio. Lo que ocurre es que sí que es cierto que tampoco deberíamos identificar, un poquitín retomando lo que decías anteriormente, el tener presencia digital con colocar cosas en la red con acceso libre. Evidentemente, esto significa probablemente regalarlas a un monopolio del que no tenemos ningún tipo de control. Es decir, que la accesibilidad en la red para todo el mundo también está sobrevalorada y también presenta riesgos. Tenemos que empezar a pensar en qué servidores está la información. No es tan caro tener servidores propios. Quizás no hace falta contratar una memoria de Amazon. Puedes invertir en un hardware que tienes en tu museo. Puedes acceder a Internet. Es decir, luego, estas son cosas que suenan extrañas, pero que son totalmente normales. Los directores de museo seguramente pensarán, yo quiero que mis obras de arte estén en la nube. Pero la nube no es la nube, es simplemente el servidor de otra persona al que tú no tienes acceso y tú no pagas su electricidad. Por lo tanto, yo creo que no nos podemos excluir de estar en los espacios digitales. Pero los espacios digitales los tenemos que revisar, organizar. Tienen que tener una dimensión local muy fuerte. Y es importante entender que en nuestro contexto cultural somos muy buenos en eso. Es decir, parecería que toda la tecnología esté en Silicon Valley. Pero no sé si recordáis el 1 de octubre del 2017. ¿Qué ocurrió aquel día? Bueno, hicimos muchas cosas, pero una cosa que ocurrió es que los catalanes somos unos frikis de la informática increíbles y había muchos servidores locales, mucha gente capacitada para poner en marcha todo aquello. Fue extraordinario. ¿Qué significa? Significa que más allá de la independencia o de la no independencia, una acción de radicalidad democrática que no olvidaré nunca, creo que eso es lo que fue relevante de aquel día. Eso lo podemos poner al servicio del día a día de la cultura. Por ejemplo, la Wikipedia en catalán. ¿Sois conscientes de lo bueno que es? Es una de las mejores Wikipedias del mundo. Es una de las mejores Wikipedias del mundo. Es decir, la calidad de la Wikipedia en catalán es extraordinaria. Y nuestra cultura digitalmente está muy avanzada y está llena de personas muy inteligentes y muy preparadas. Y por lo tanto, podemos hacer procesos de digitalización que no sean solamente vendernos o regalar de manera crítica a crítica nuestros contenidos, nuestros patrimonios a la red tal y como es ahora, sino que tenemos que hacer red. A ver, en relación a la formación, la demanda de capacidades digitales y sobre todo de capacidades digitales avanzadas no para de crecer. Y hay que ver que esto continuará creciendo. Entonces, ¿estamos los museos suficientemente preparados? ¿Los profesionales de los museos estamos preparados para hacer frente al reto de la inteligencia artificial o más allá de las capacidades tecnológicas? ¿Qué capacidades serían necesarias en los museos para poder afrontar este reto de la inteligencia artificial? No sé si os parece... Bueno, yo creo que no estamos preparados. Pero no estamos tan lejos de estarlo. Yo creo que lo que está o no está del todo preparado es quizás un sistema de prejuicios y de tradiciones y de categorizaciones culturales y no tanto la falta de experiencia y de formación técnica y tecnológica. Porque al final, esa experiencia configura equipos. Configura equipos humanos donde haya distintos tipos de talentos y conocimientos. Pero muchas veces, el no estar preparados es más un problema de autoexclusión. Porque al final, en el contexto educativo, esto es interesantísimo. Si tú piensas, te enseñamos en los grados y en los másteres y en el bachillerato, etcétera. ¿Y qué te enseñamos? Porque si yo pienso en todo lo que yo estudié, el mundo ha cambiado radicalmente. Es razonable pensar que nuestros hijos e hijas, cuando trabajen... Los profesores que les están enseñando no tienen ni idea de lo que necesitarán. ¿Qué es educar? Educar es formar a personas preparadas para aprender aquello que necesitan aprender y para saber qué es importante aprender. Y, básicamente, yo tengo una visión muy poco moderna. Creo que, básicamente, educar es saber lengua y matemáticas. Una persona que sepa leer bien y que entienda lo que lee y que sepa escribir. Una persona que tenga un conocimiento matemático correcto está preparadísima para adaptarse a las tecnologías extrañas del futuro, transiciones culturales o nuevas maneras de escribir. Por lo tanto, yo pienso que, bueno, nos dirigimos a personas educadas, personas formadas, y que estas personas formadas tenemos que ser competentes para trabajar con las tecnologías de hoy. Y que, muchas veces, que nos digan que no somos competentes depende más de sistemas de bloqueo. Tipo, es que yo soy de letras. Por favor, por favor, nunca más volváis a decir eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa que estáis constituidos de letras? ¿Qué significa que yo soy de letras? Es una autoexclusión muy extraña. ¿Qué significa que sabéis más de letras? Pero, normalmente, cuando dices es que yo soy de letras, significa que te estás excluyendo toda una serie de cosas que tú no sabes hacer o que no te interesan o que te da miedo entrar. Creo que cuando no estamos preparados es porque decimos este tipo de tonterías, y con perdón, en relación a nosotros mismos, que no estemos limitados a los conocimientos de nuestros abuelos o las capacidades horarias, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que todo el mundo, seguramente, o la inmensa mayoría de las personas, se tiene que enseñar a enfrentarse a problemas y tener la posibilidad o enseñar a resolver problemas. Y esto lo veo yo como denominador común. Crear algo básico de la educación y de la enseñanza. Es cierto. Y muchas veces le preguntamos a las personas del mundo de la educación, ¿qué sabes enseñar? ¿Qué se tiene que enseñar? La inteligencia artificial que diseñamos es muy multidisciplinar. Diseñamos un currículum pluridisciplinar. Por ejemplo, ser crítico o profundizar en aspectos técnicos muy estrechos de manera que se pueda ampliar el abanico en formaciones en aspectos éticos, etcétera. o en términos de lingüística son ingredientes o áreas que se solapan con lo que llamamos inteligencia artificial. Y es la capacidad de relacionar cosas o de fomentar la solución o resolución de toda una serie de problemas. Y si no los resuelves del todo, bueno, también se puede, digamos, enseñar a trabajar en equipo, que es clave. Y cada vez lo es más en todos los ámbitos de la vida, la ciencia. Imaginároslo. Porque, bueno, el hecho de hacer un experimento científico por sí solo es algo de hace 100 años. Hoy en día la cosa no va así. se trata de hacer trabajo en equipo y poner en conjunto potencialidades o capacidades diferentes y sí, tienes que compartir un lenguaje en común. Y en este sentido el lenguaje es fundamental, pero se pueden resolver yo creo que problemas muy complejos con esto, con esta idea de que, primero, equipo, y segundo, que los distintos miembros del equipo tengan competencias diferentes y que todos compartan en común un hilo conductoso. Les tiene que formar o enseñar a resolver problemas. ¿Y cómo? Pues resolviendo problemas, enfrentándose a problemas mientras te estás formando. yo no soy contrario a la memorización, yo soy un gran defensor de la memorización, por cierto. Digamos, la memorización ha estado vilipendiada y menos apreciada, pero es importante, lo que es importante es poder resolver problemas complejos y ser capaces de, si no resolverlos, por lo menos apuntar hacia una posible solución y quizás entre todos resolverlos. tomando en cuenta que la mayor parte de los museos y centros patrimoniales de nuestro país son equipos pequeños o medios con lo que esto comporta de sobrecarga de trabajo, escasez de recursos, quizás falta de formación digital, ¿qué podríais recomendar a los museos que estén empezando a exponerse a la inteligencia artificial o planearla? ¿Qué les recomendaríais? Que se pongan a ello o no. A ver, vamos a ver. Primero, analizar si se necesita o no. Eso iba a decir yo. Es decir, sí, sí, perdón, perdón. Lo que deberían poner como prioridad es que cuando veáis que aquí haya algo que nos puede ser útil, entonces no os creáis que no tenemos suficiente formación digital, etcétera. Pero lo primero es pensar si te aporta algo o no. También podría haber algo muy interesante y es que, oye, en nuestro museo no tenemos necesidad de inteligencia artificial. No nos hace falta, pero eso no se puede aplicar únicamente a los museos, sino a todo en la vida. La inteligencia artificial es una tecnología muy costosa, muy cara y es una tecnología de dudosa sostenibilidad porque el consumo de energía es enorme y el consumo de agua es enorme. En todos los ámbitos de la vida nos tenemos que ir replanteando el nivel de digitalización necesaria y con una, digamos, para ver qué tipo de falta tenemos o qué carencia tenemos y qué tecnologías nos pueden ayudar a superar esta carencia. Lo que quería decir, y cuando la identifiquéis, bueno, sin excusas, es a tope porque es una vieja técnica matemática como cualquier otra. En nuestra experiencia en el instituto, primero nos hemos encontrado más de una vez, no ni una ni dos, muchas veces, una empresa que se acerca a nosotros y nos dice a ver si pudiésemos hacer porque también hacemos proyectos y contratos bilaterales, no solamente grandes proyectos europeos con un montón de gente, sino una cosa concreta, una empresa concreta que tiene, que han identificado una serie de problemas que tienen y que creen que la clave es la inteligencia artificial y esta reacción de rebaño. Si los otros lo hacen, tú también lo tienes que hacer porque si no te quedas atrás y tenemos que poner en nuestra página web que tenemos inteligencia artificial y entonces se trata de reunirse con ingenieros de estas empresas, más de una, bastantes, sentarse allí, analizar con cierto detalle la problemática que decían que tenían y que pensaban que la inteligencia artificial les resolvería y decirles, mirad, esto se podría resolver a través de una técnica informática súper clásica y saldrá diez veces más barato e incluso funcionará mejor que hacerlo con una solución de inteligencia artificial y luego se quedan así decepcionados como una jarra de agua fría y dicen, caramba, ahora ya no podremos decir que hemos utilizado la inteligencia artificial para resolver esto. o sea, que no suceda algo similar como decías tú, Luis. Es decir, primero analicemos la situación y veamos si realmente es necesario y hagámoslo conjuntamente si es necesario con otras personas. Es una buena, es un buen consejo. Gracias. Antes de cederos la palabra, me gustaría compartir los resultados de la encuesta que hemos propuesto, que os hemos propuesto. A la primera pregunta de si formas parte de la inteligencia artificial generativa, el 30% decís que no la habéis utilizado todavía, un 40% utilizáis chat GPT ocasionalmente, un 18% lo utilizáis frecuentemente y un 12% ha dicho que no sabéis nada al respecto. Sobre si el museo o centro patrimonial se tiene que abrir formalmente sobre la posible implementación, más de un 50% decís que no se lo está planteando. Una persona de las que habéis respondido dice que ya la han implementado y el resto está dividido entre que se está explorando o que solo se ha pensado por encima. Sobre si se han establecido pautas, la mayoría absoluta decís que no y solamente una persona dice que lo han prohibido. Sobre en qué ámbito puede aportar más beneficios entre todos los entrevistados o todos los encuestados, la mitad ha contestado que en todos los ámbitos, seguido de la automatización de procesos, del estudio de la colección y la experiencia del visitante. Y en cuanto a los riesgos, bastante lógico, ¿no? Parecería. Sí, no es muy sorprendente la verdad. De los riesgos, el principal es la fiabilidad, lo habéis señalado un 30%, un 25% decís que todos los riesgos y luego hay un 15% de sesgos éticos y el resto queda dividido igualitariamente entre el resto. Nadie ha dicho que no comparte ningún riesgo, que no puede haber ningún riesgo. Todos somos conscientes. Y los riesgos éticos, muy pocos, y es un riesgo grave. ¿Cuántos hay en total? 34. Bueno, es pequeño a la muestra. sobre si ofrece, digamos, si ofrece una formación específica sobre usos y aplicaciones, un 90% decís que sí, un 66% dice que sí, un sí neutro el 28% y no lo sé un 6%. Y en cuanto a los ejemplos, perdón, las expectativas, los ejemplos saldrán más tarde, las expectativas. Ya lo veis aquí, expectativas máximas e interés medio serían tres cuartas partes de todo esto. O sea, dos comentarios. Me gustaría destacar este que dice, un mundo desconocido que nos puede ayudar, hace falta conocerlo para poder valorar y superar los miedos a todo aquello que desconocemos. Y los casos de uso de la inteligencia artificial. El proyecto tan conocido del Museo del Prado, por ahora era un proyecto piloto y lo hicimos con una obra, pero bueno, la idea era ampliarlo a más obras para analizar a fondo la utilización de la inteligencia artificial en la simbología de las obras. Una experiencia en el Museo de Palencia. Parece que desaparecieron más de 57 obras y a través de la inteligencia artificial las recrearon. Y luego tenemos el caso tan conocido del pulque de reconocimiento facial con más de 120.000 rostros en su fondo fotográfico del Teatro Libre y también se utilizó en bibliotecas en que se utiliza para la generación de contenidos, subtitulación de vídeos, generación de imágenes y clips multimedia, reacción de textos, etc. Y también se ha mencionado el proyecto de formación adolescentes para fomentar un buen uso de la inteligencia artificial. Porque antes lo comentábamos, parecería que no podemos estar libres o en contra. Es una herramienta que existe, que está aquí y lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla. Y en cuanto a los comentarios también quisiera expresar el saludo aquí a los amigos de Andújar en Jaén. Esperamos que esta jornada os esté siendo muy provechosa y damos las gracias a todos los que habéis contestado a la encuesta. Y ahora ya, bueno, vosotros y vosotras tenéis la palabra. Podéis formular preguntas a los ponentes, reflexiones, comentarios, críticas, lo que queráis. Y entre la sala se anima y pasaremos un micrófono. Le daré paso a algunas de las preguntas que ya nos han llegado entre los participantes en línea. Por ejemplo, la primera pregunta es si realmente el chat GPT ofrece ventajas para la programación de los museos. Ventajas para la programación de los museos. Es una pregunta de Nuria Julia del Museo Bayonrad. ¿De qué museo, perdona? Del Museo Bayonrad. Y bueno, si la pregunta es concreta sobre el chat GPT, porque claro, es un modelo muy concreto. A ver, yo no sé si como experiencia general de generación automática de textos. Podría ser, a ver, ¿qué podría ser? No lo sé. Pero de entrada no lo veo mucho. Quizás, por ejemplo, de alguna manera, la experiencia, primero habría que ver la experiencia fuese un poco más conversacional. Es decir, pero entonces la respuesta no sería chat GPT, sería un modelo, un modelo de lenguaje que fuese el conocedor perfecto del museo, que fuese técnicamente perfecto, porque claro, sería como una especie de visita guiada que fuese un poco más adaptada, es decir, que fuese un poquitín más dialogada. Esto, pero bueno, no sería chat GPT, para mí tampoco. poco. Y desde el Museo de Arte Africano de Valladolid nos preguntan, lo leeré en catalán, no sé si es una reflexión, en el caso de los centros que tienen los contenidos ya abiertos en Commons, el uso de la inteligencia artificial para reinterpretar o utilizar de cualquier manera nuestras piezas con un interés económico o incluso ideológico, contrario a nuestro espíritu y valores, sería un problema. Y añado una reflexión en voz alta más que la parte negativa de la inteligencia artificial al margen de las posibilidades para facilitar el acceso a las colecciones, etcétera, etcétera. Es decir, para debatirlo aquí todos conjuntamente. Pero bueno, es muy cierto esto, pero ya lo habíais comentado. Sí, claro, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que, vamos a ver, a pesar de lo que tú comentas, Ramón, yo creo que ahora estamos en una especie de lejano oeste de la inteligencia artificial, que espero que no dure demasiado. A ver, si pensamos en los fondos de los museos, esto de que tú puedas entrenar a tu modelo pasando por internet como una especie de red de pescar, de arrastre, en que arrastras con todo, yo no estoy seguro de que esto sea correcto de hacer y que lo puedas continuar haciendo. La legislación va muy por detrás de la realidad, pero a mí me gustaría pensar que esto no tiene que ser posible porque que una cosa esté disponible en internet no significa que tú puedas hacer cualquier uso de la misma, incluso las cosas consultables en la red están sujetas a derecho y entrenar un modelo de inteligencia artificial con aquella información es un uso muy vinculante, es decir, no es una cosa tan lejana, por ejemplo, de hacer una copia de la misma o hacer un uso comercial de la misma, es una utilización muy vinculante de aquella información, es decir, traslado el problema a la siguiente fase, a mí me gustaría que los fondos documentales de los museos, las colecciones, los archivos se pudiesen poner en internet porque aquello que se hace con la información que existe en internet está regulada, esto es un poquitín inocente e ingenuo, lo sé, pero con internet tal y como es actualmente es cierto que puede ser una decisión, es decir, nosotros no pondremos esta información porque significa que se podría hacer un uso de la misma del que no tenemos control, este es un problema que puede pasar y no es un problema de la red, no es un problema del formato digital en sí, sino de internet tal y como funciona hoy en día, creo yo, no lo sé si tú piensas lo mismo Ramón, sí, deberíamos polemizar más Ramón, bueno, se podría polemizar pero haríais sufrir a la moderadora, ¿hay alguna pregunta entre los miembros de la sala aquí presenciales? por favor, pasadle el micrófono. Muchísimas gracias, ha sido una conversación muy inspiradora y yo creo que muy necesaria y muchas gracias de verdad. A ver, vinculándolo a la aportación hecha por la compañera de Valladolid, yo creo que nos hemos olvidado un poco en los museos de educar en valores, no sé si este aspecto más pedagógico de aquello que explicamos. Lo habéis dicho en un momento dado, de fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía. Esta es una parte que forma parte fundamental de la acción de los museos y en este sentido yo creo que la inteligencia artificial y ahora también lo habéis mencionado, tiene todo este sesgo que parecería que fuese racista, misógino y algunos estudios que han aparecido que dicen que bueno, que puedan haber discursos que incluso fomenten el odio. Y en este sentido quería saber vuestra opinión sobre cómo se puede trabajar la educación en valores y si realmente consideráis que puede ser una herramienta y en caso de que lo sea, bueno, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Educación en valores. A ver, yo he estado en debates y en temas relacionados con la educación en muchas ocasiones y ha habido personas del mundo de la educación, maestros de secundaria, por ejemplo, que nos han explicado experiencias de los usos de la inteligencia artificial en sus aulas, en sus clases y nos han dicho cosas muy interesantes. Hubo una que es bastante evidente y que cae por su propio peso y que tiene que ver con la educación en temas de pensamiento crítico justamente y es coger y decir yo le digo a mis estudiantes en vez de prohibir el chat GPT les digo no, utilizadlo. Por ejemplo, qué sé yo, el imperio romano o cualquier tema id a casa, utilizad el chat GPT para que os genere un texto sobre este tema pero entonces a partir de aquí ¿dónde empieza la parte realmente interesante pedagógica y educativa? Pues empieza en un análisis crítico de lo que ha generado la herramienta esta y claro eso les obliga obliga al estudiante a hacer una verificación comprobar que la información sea correcta criticarla y por ejemplo decir ahora descríbeme o dime que es incorrecto ¿por qué crees que es incorrecto? Y claro esto me está funcionando muy bien dijo la persona no dijo de qué instituto era pero bueno me pareció una experiencia muy interesante educar en valores bueno no sé el pensamiento crítico en sí mismo ya es un valor evidentemente aspectos éticos por ejemplo analizar digamos la inteligencia artificial se puede utilizar mucho para hacer un balance o un estudio de la propia inteligencia artificial y hay universidades esto ya es más a nivel universitario me parece que en Barcelona lo hacían en la politécnica si no recuerdo mal escoger un libro de ciencia ficción o un capítulo por ejemplo de Black Mirror y analizarlo y analizar su vertiente ética porque digo Black Mirror porque refleja tecnologías que están muy cerca no es ciencia ficción absolutamente inverosímil no en la que piensas bueno me olvido de esto no sino que es algo que es muy cercano seguramente todos habréis visto algún capítulo de Black Mirror y es lo que es más inquietante de esta serie y es que se acerca mucho a la realidad y se presta mucho por lo tanto a hacer un análisis de los aspectos éticos alrededor de escenarios de un futuro cercano con inteligencia artificial de hecho Steven Church el productor de la serie dijo que ya no hacía más temporadas porque decía la realidad simplemente me está superando dijo él mismo lo dijo no sé a mí me parece como que como herramienta puede estar presente pero creo que es una palestra muy útil al fin y al cabo la inteligencia artificial es un espejo un espejo muy fidedigno la inteligencia artificial es racista porque nosotros somos racistas es machista porque nosotros somos machistas y es eurocéntrica porque nosotros somos eurocéntricos y coloniales y está bien está bien entrar y hacer una especie de arqueología del de esto y utilizar esta herramienta para intentar entender los usos del lenguaje los imaginarios es muy interesante y esto sí que puede ser muy educativo y entras con voluntad exploratoria entras con voluntad de decir cómo es posible que este algoritmo claro este algoritmo son desvergonzados son no tienen sentido común son abiertamente racistas a lo bestia nosotros sabemos que somos racistas pero sabemos también que no deberíamos serlo y esto dificulta mucho la tarea de no ser racista porque tú de entrada no estás dispuesto a aceptar lo racista que eres mientras que la inteligencia artificial dice bueno es a lo bestia es un diálogo es abrir la máquina y utilizarla como espejo sobre cómo nosotros utilizamos las imágenes cómo priorizamos los valores y en este sentido puede ser una herramienta tremenda un poco distópica porque los estudiantes dicen bueno en qué mundo vivimos y cómo tenemos que trabajar muchísimo en el mundo que queremos es decir el primer gesto sería revertir esta cuestión de la inteligencia artificial la inteligencia artificial como herramienta que nos o tecnología que nos resuelve los problemas la inteligencia artificial es el lugar donde tenemos que resolver los problemas porque aquí son particularmente visibles la semana pasada yo estuve en una sesión organizada por mujeres en red y hablaba de la inteligencia artificial con la perspectiva de género y más allá de constatar que la inteligencia artificial también es machista pues bien se abogaba por intentar que las distintas comisiones grupos de trabajo etcétera pudiesen también introducir la perspectiva de género para trabajar en modelos de inteligencia artificial pero bueno todavía tenemos un largo camino por recorrer ¿hay alguna otra intervención en la sala? aquí hay otra me parece que hay dos hola mi pregunta va en la línea de lo que ha dicho Elena se ha hablado de la inteligencia artificial que no es inteligente ni tampoco artificial pero se habla de la inteligencia artificial como si fuese una única inteligencia artificial a nivel global y en realidad esta inteligencia está generada por unas mentes que tienen una manera de pensar muy concreta y está entrenada para proporcionar informaciones que también tienen un sesgo cultural muy importante por lo tanto es una inteligencia artificial que está pensada desde un sesgo cultural que no integra todas las maneras de considerar el mundo que podríamos digamos todas las inteligencias que podría incorporar y no sé si pensáis que en un momento dado se llegará a superar todo esto una inteligencia artificial dejará de estar dirigida por los colorizadores porque se trata de integrar todas estas maneras de concebir el mundo las maneras de generar lenguajes y también esto si pensáis que esto podríamos llegarlo a superar y qué riesgos consideráis que tiene por ejemplo la utilización para la cultura porque estamos hablando de una inteligencia artificial que al final tiene un sesgo cultural que es gravísimo tú primero no no tú tú primero a ver es sesgo cultural ¿verdad? a ver claro estamos hablando de una inteligencia artificial que refleja ¿qué refleja? refleja una cultura y unos sesgos por ejemplo de Silicon Valley seguramente desde nuestra cultura más occidental y lo que ellos llaman el sur global y el norte global y evidentemente aquí hay una exclusión exclusión ya hace unos meses ley en la vanguardia sobre la inteligencia artificial como una nueva herramienta como una nueva manera de colonizar y mencionaba toda una serie de problemas donde incluso daba algunos ejemplos de alguna iniciativa recuerdo de que hablaba de un país de África donde hay personas que se fueron a formar en temas de inteligencia artificial a Occidente a los Estados Unidos o a Europa y lo que han hecho ahora es una iniciativa de desarrollo para desarrollar ellos mismos inteligencia artificial siendo ellos los que saben cuáles son los problemas locales con una visión cultural y local y decir no queremos que nadie venga ahora que aquí venga Microsoft o Google y que nos adapte una herramienta o chat GPT y compañía y que nos adapte esta herramienta y que nos lo haga para nosotros no, no lo haremos nosotros mismos desarrollaremos nosotros mismos este programa este software para evitar justamente ese sesgo colonizador que nos llegaría si lo hiciese una empresa norteamericana o europea cuando es cierto que existe este problema y es cierto y yo también caigo en este tipo de trampa cuando hablo de la inteligencia artificial o las compasas o con diferencias entre los medios de comunicación de manera más o menos consciente estoy hablando y pensando en nuestra en nuestra cultura más occidental y entre comillas más avanzada y caigo por lo tanto en esta trampa y pienso cuidado cuidado porque esta no es la inteligencia artificial no es la única inteligencia artificial tenemos que hacer algo para evitar esta neocolonización si estoy de acuerdo lo que dices no lo hemos hecho es una tecnología muy potente de una manera que se corresponde con el eurocentrismo y con nuestra cultura eso es así pero es interesante pensar qué podemos hacer y es interesante darse cuenta de que internet como tecnología y la inteligencia artificial como cultura algorítmica no pensemos en open line es una técnica matemática es interesante que se supone que internet es una red hay un esfuerzo muy grande para que no lo sea o para que no lo parezca pero internet es una red internet es un espacio que permite un equilibrio fascinante entre lo local y lo interconectado y las redes funcionan así pero como siempre empezó con arcanet como tantas otras cosas como algo vanguardista empezó como una red militar la predecesora de internet era una red militar que por razones estratégicas era una red para no poder destruir un punto y destruir a la vez la red la razón por la cual internet era funesta o sea que no se pueda bombardear un centro neurálgico y destruirlo todo pero maravilla la vida continúa y todo aquello que sea una red es extremadamente potente es impresionante y no tenemos que dejar de ver lo patético que es el ejercicio de las grandes compañías tecnológicas de convertirla en un árbol de redes sociales las mal llamadas redes sociales no son redes sociales Instagram no es una red social tenemos que dejar de llamarla red social es un árbol social ¿por qué? porque tiene un tronco enorme que lo controla todo nosotros somos las hojas yo tengo la sensación de que si desde mi hoja envío un mensaje a tu hoja estamos haciendo red pero en realidad es un árbol con un tronco pero existen las redes las redes existen hay muchas y es muy doloroso es patético por una parte y es doloroso por nuestra parte persistir en utilizar sistemas centralizados aquí todos yo el primero porque todos utilizamos Google todos utilizamos WhatsApp porque todos utilizamos Microsoft porque son cosas que están muy mal es decir ¿por qué yo para tener la información de las de mi hijo tengo que estar en un grupo de WhatsApp? no es gravísimo es más es interesante hacer el ejercicio de trasladar al mundo físico las cosas que en el mundo digital hacemos por ejemplo imagínate que tú dices todas las reuniones de Lampa serán en un local del corte inglés pero para entrarte tienes que tomar por lo menos un café con leche si tienes que comprar algo perdona dirías perdona yo de la escuela pública de la asociación de madres y padres de alumnos tengo que ir al corte inglés para hablar de nuestros hijos bueno no sería aceptable y WhatsApp es una aplicación totalmente privada y todavía peor porque si es una empresa privada que te proporciona un servicio gratis significa que el productor eres tú significa que nosotros estamos trabajando para ellos entonces la red es una red y está llena de oportunidades de trabajo en locales globales en un trabajo emancipador en donde las personas que crean una lengua y que tienen una visión del mundo pueden poner en valor todo ello sin que ello sea una desconexión esto existe esta tecnología fue creada por otras razones y el concepto del hackeo que tenemos que ser hackers tenemos que ser hackers los hackers no son ladrones los hackers son los que descubren las oportunidades emancipadoras de tecnologías que fueron creadas por otras razones y para otros motivos y os recomiendo el ejercicio decir si esto ocurriese en el mundo físico lo aceptaríamos y entonces si no lo aceptaríamos en el mundo físico porque lo acepto en el mundo digital es decir que todos nuestros sistemas educativos públicos hagan contratos con empresas privadas norteamericanas no lo sé no lo sé todo el transporte escolar todo en Amazon el transporte a ver el señor Bezos tiene que controlar a nuestros hijos en el colegio creo que todos levantaríamos la mano ¿verdad? y bueno esto es quizás una lista a los reyes magos wishful thinking a mí me gustaría pensar que las oportunidades existen pero tienes toda la razón hoy en día la inteligencia artificial es una cosa eurocéntrica centralista machista racista endocéntrica bueno antes lo decíamos durante la pausa de café hablar de dieta digital hace poco en una entrevista en un medio de comunicación llegué a decir que ciertas redes sociales con X que antes llamábamos Twitter quizás las deberíamos boicotear porque están haciendo mucho más daño que bien si colocas en la báscula los pros y los contra caramba no está claro perdona estoy de acuerdo contigo pero no estamos hablando tampoco de cosas ilusas veamos todos los casos existen muchísimos ejemplos de usos realmente en red de la red incluso Wikipedia no os acordáis de cómo empezó Wikipedia Wikipedia es un buen ejemplo cuando empezó no os acordáis era un hazme reír todo estaba mal ahora nadie ni la enciclopedia británica ni nadie puede competir con Wikipedia es un esfuerzo colectivo maravilloso pero no solamente incluso en YouTube que es algo privadísimo en YouTube hay una cantidad de frikis que te cuentan cosas eso es maravilloso es un hackeo maravilloso y toda esta gente que pasa todo un sábado contándome a mí cómo tengo que hacer una 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 estantería de madera porque toda esta inteligencia es maravilloso esto es pensar existen muchísimos ejemplos los seres humanos tenemos esta cosa de que nos gusta entonces no estoy únicamente haciendo un pensamiento no existen casos concretos de utilización de la red de manera emancipadora colectiva y que tiene esta relación tan buena entre aquello local y aquello global perdona bueno hablamos de inteligencia colectiva entonces antes de concederle la palabra a estas dos compañeras antes si me lo permitís daremos paso porque conecta con una pregunta que nos llega en línea y es que bueno primero comenta viene de tenerife por cierto y lo ha hecho en catalán utilizando un traductor un catalán bastante correcto dice sí sí la inteligencia artificial está llena de prejuicios racismo endocentrismo occidental etcétera la pregunta es no deberíamos crear un comité que reentrenes la inteligencia artificial para reducir o combatir estos sesgos culturales propios de occidente y completarla con otros componentes culturales como los de áfrica y oriente existiría esto sería posible o la regulación europea la ella ya podría decir algo en este sentido no dice nada son cuatrocientos y pico páginas tengo que reconocer que no lo he leído de pe a pa pero bueno contiene tantas cosas y no es posible que no aporte nada o no tenga nada que ver con esto que comentas de sesgo sí que habla evidentemente el tema los temas culturales globales no habla mucho del sujeto humano la inteligencia artificial centrada en lo humano pero eso son palabras que se lleva el viento porque luego te quedas sorprendido cuando ves que ni siquiera menciona ni siquiera menciona evidentemente por presiones ni siquiera menciona las armas letales autónomas ni aplicaciones militares ni nada de nada todo esto lo deja fuera de esta ley que se supone se supone que tiene que preservar los derechos humanos y bla 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 y a la hora de la verdad es muy deficiente y muy compleja de aplicar y de cumplir con todo lo que nos llega de la Unión Europea es una carga un overhead es un gasto fijo de burocracia brutal y como no se ayude desde el público desde los estados a las empresas tanto las pequeñas como las medianas como no se les ayude a indicarles qué tienen que hacer para intentar cumplir con lo que dice la ley no habrá manera de hacerlo me consta que ya hay startups en algunos aspectos que ya han dicho que no las establecerían en Europa debido a todas las cargas que impone esta ley tan compleja y tan difícil de cumplir y eso que yo estoy a favor de la regulación también pero bueno quizás no este tipo no este tipo de regulación cuidado con ello porque se puede acabar haciendo las cosas mal adelante simplemente una reflexión o más que una reflexión que quiero compartir entiendo que ha habido una campaña de marketing brutal en estos años en estos últimos años en cuanto al tema de la inteligencia artificial de la IA pero por qué no se hace a ver por qué se habla tanto del PRO y del CHAT GPT y no se aprovecha desde las instituciones o como sociedad en el enfoque en el machine learning el machine learning es decir entrenar realmente a la inteligencia artificial que nos permitirá crear nuestros propios modelos de inteligencia artificial y alejarnos de estos sesgos que puedan existir que antes se comentaban y poder controlarlo y crear herramientas que nos puedan ayudar a nosotros porque después cuando hablábamos de que por parte de las instituciones ya debería haber una promoción a nivel formativo cuando buscas información encuentras un montón de cursos ponencias etcétera y todo está enfocado hacia CHAT GPT Meet Journey es decir toda una serie de herramientas que nos vienen de estas campañas de marketing y que no ponen el dedo en la llaga del aprendizaje de la tecnología y de entenderla y hablamos de la inteligencia artificial como si fuese algo único como si fuese una sola y es en pro de esta preocupación es decir sí que nos zambullimos hacia la tecnología y la inteligencia artificial pero nos estamos dirigiendo hacia un modelo que nos conduce hacia un lugar no somos conscientes de que caramba me han dado las herramientas o existen unas herramientas y cómo puedo trabajar con ellas y luego crear mi propio modelo a ver el coste es muy elevado a ver perdonad estamos un poquitín fuera de tiempo si os parece vamos a dar paso a otra intervención que había y luego contestaremos todos a la vez ¿de acuerdo? sí Charles Riggs era el jefe de Publix del British hace 20 años y John Riggs explicaba que a lo que le dedicamos más horas de trabajo en el departamento de públicos del British es a traducir ¿puedes repetirlo? sí a lo que le dedicamos más horas de trabajo en el departamento de públicos en el British Museum es a traducir traducir del inglés al inglés es decir a traducir los textos de los comisarios y de los expertos que están preparando una exposición para convertirlo en un texto que pueda ir a un espacio expositivo por un público interesado o no experto es decir explicando aplicando una serie de reglas de textos no pueden ser más de 50 palabras no puede tener nombres personales o no puedes poner nombres especializados etc lo cual rompiendo una lanza a favor de la inteligencia artificial a mí me da la impresión de que puede ser muy útil precisamente para coger los textos digamos que ha preparado el comisario o la comisaria de una exposición y hacer una primera versión que no necesariamente significa que sea la única hacer una primera versión para decirle conviérteme este texto en un texto de 50 palabras que es lo que irá en la introducción de esta sala y yo no lo sé porque yo no organizo exposiciones pero tengo la intuición de que quizás podría ser de gran utilidad en otro orden de cosas la Monse Capdevila que era la jefa de exposiciones de Cosmo Caixa decía nosotros hacemos textos en los espacios expositivos para estudiantes que tienen 12 o 13 años y es el texto que hacemos para el público general y luego para los especialistas tenemos congresos y otro tipo de acontecimientos lo cual si entrenas el chat a hacer este tipo de traducciones del texto externo del texto para grandes públicos a mí me da la impresión tengo la intuición es una intuición de que quizás podría dar un primer texto que luego fuese revisado una vez revisado podría ser una buena forma de hacer este trabajo ¿hay alguna otra intervención en la sala? sí, aquí delante tenemos otra y con ello cerraríamos ya el turno de palabras hola, sí felicidades a ambos por las intervenciones que han sido muy inspiradoras y gracias también a Concha por dinamizar el debate yo tenía una reflexión se ha comentado sobre la inteligencia artificial decís que está liderada por el sector privado me gustaría saber qué está haciendo el sector público en nuestros gobiernos o desde las administraciones públicas para tomar el relevo y colocar la inteligencia artificial al servicio de nuestro público que no tenga simplemente unos intereses crematísticos detrás este es un tema luego también vinculado a esto nos preocupa el tema de la seguridad de esta información de los datos que ponemos en circulación hoy salía en la vanguardia que los mismos trabajadores de una de las empresas líderes del sector en Estados Unidos estaba denunciando los mismos trabajadores denunciaban que se estaban primando los intereses económicos por delante de la seguridad lo cual significa que bueno este es un tema que nos limita o nos limita o nos da un poco de miedo para cogernos a este tipo de área y luego una reflexión en torno al papel de los museos hoy se ha hecho un comentario muy pertinente que es avanzar avanzarse socialmente y no solo tecnológicamente y creo que aquí los museos como conservadores de la memoria podemos desempeñar un papel muy importante para dar herramientas de reflexión crítica sobre hacia qué sociedad queremos dirigirnos y qué tipo de sociedad queremos construir o sea que yo encuentro que como trabajadores y trabajadoras de la cultura en general debería ser muy importante y nos deberíamos sumar como decía Luis a estos equipos interdisciplinarios ah y después otro tema que también me ha gustado muchísimo el tema de la importancia de la palabra como una de las grandes revoluciones y la importancia de la palabra y de la escritura y esto también nos toca muy de cerca las instituciones culturales poner en valor la palabra y la escritura en sus distintos ámbitos se está hablando de eliminar lecturas obligatorias en bachillerato y me gustaría también reflexionar hacia dónde queremos ir gracias ¿quieres empezar? sí bueno tenemos aquí una lista larguísima sí sí y nos estamos pasando de la hora bueno el tema de la dependencia tecnológica y qué podemos hacer al respecto y qué puede hacer el sector público para evitar esto bueno es un tema que no es moco de pavo y el tema la cuestión es que vamos en dirección contraria ayer salió publicado en la prensa el presidente Pedro Sánchez se había reunido con los responsables de Microsoft y también implicaba si no recuerdo mal para hacer el equivalente de chat GPT en español y ya sabéis que aunque tú le formules la pregunta en catalán o en castellano o en euskera no va directo o sea es un informe digital que genera un texto lo genera en inglés y lo vuelve a traducir a la lengua que el usuario haya utilizado y aquí vuelven a ver sesgos culturales como lo he dicho anteriormente el problema es que aquí de nuevo se produce un sesgo cultural en este caso dominado por el mundo anglosajón y cuando se pone en manos de Microsoft el sector público en España Microsoft tiene un modelo equivalente para que Microsoft tenga un modelo equivalente de chat GPT en España 100 millones de dólares por lo menos para dar el chat GPT 4 y 5 y se está desarrollando esta tecnología el chat GPT 5 y podría ser mil millones de dólares de entreno bla 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 claro yo entiendo quizás hasta cierto punto que un estado diga caramba yo no tengo aquí estos mil millones de dólares para hacer una tecnología potente se lo llamo a Microsoft y le digo que me lo haga por decir algo me lo invento nadie piense que tengo información privilegiada sobre el contrato y no sé qué es lo que harán con Microsoft y que este sea el motivo por el cual les hayan dicho que bueno este texto en inglés queremos que se haga esta adaptación este cambio pero claro la dependencia tecnológica que nunca podremos superar eso por lo tanto yo pienso que se está haciendo poca cosa por parte del sector público para evitar la dependencia y el control en el sector y control por parte del sector privado en esta inteligencia artificial generativa bueno me remito a Ramón que lo explica muy muy bien porque yo ahora añadiría algunas notas tú has comentado algo sobre chat gpt que debería adaptar y traducir textos más sofisticados o menos esto precisamente podría ser un ejemplo de un uso interesante sí sí y factible de esta tecnología pero cuidado eh cuidado porque hay que analizar bien los pros y los contra asegurarnos de que no haya una animalada en medio con la supervisión de alguien que sepa realmente y que sea capaz de hacer lo que decía anteriormente con la escuela un análisis crítico de lo que se ha generado podría ser de ayuda sin lugar a dudas yo creo que para este tipo de tareas no veo ningún problema en autorizar digamos este tipo de aplicación lingüística la seguridad de los trabajadores alguien ha hablado de la seguridad de los trabajadores ¿verdad? de la seguridad sí tú tú es cierto perdóname a ver yo no sé si tiene que ver o no con lo que voy a decir pero precisamente tenemos un problema con la inteligencia artificial generativa y cuando se ha dicho que la inteligencia artificial parece una contradicción de términos y estoy de acuerdo con estos argumentos se relaciona exactamente no es exactamente lo mismo pero se relaciona con lo que diré a continuación millones de personas millones de personas en Kenia dos millones perdón en Filipinas en Filipinas Kenia Pakistán gente joven sin medios económicos sin alternativas en la vida con suficientes conocimientos en temas de inglés etcétera con conocimientos de idiomas están todo el día analizando los resultados del chat GPT a una pregunta varias alternativas de respuesta y tienen que clasificar líneas de mayor respuesta si todas son inaceptables tienen que proporcionar una posible respuesta o lo que haga falta moderación de contenidos eliminar de la red y de otros lugares imágenes imágenes o vídeos que se consideren absolutamente insoportables de ver y con unas condiciones laborales absolutamente denigrantes espantosas horribles las llaman sweat shops hay un artículo en el Guardian que decía dos millones de personas trabajan en sweat shops es decir tiendas de sudor un término que significa en condiciones absolutamente denigrantes e insoportables con calor etcétera terrible y a nivel psicológico con una serie de problemas que pagan que trabajan horas horas y horas a 60 céntimos la hora si estas empresas que les contratan son subcontratas y subcontratas y subcontratas una cadena de subcontrataciones detrás que tienes tienes a Google tienes a Facebook etcétera y estos trabajadores se encuentran en este tipo de situación y estas empresas tecnológicas lo saben de sobras y dicen ah bueno yo he subcontratado a este y este otro el subcontratado del subcontratado es el que ha subcontratado a estos trabajadores o sea lo hacen a través de sistemas tipo Paypal y si no están contentos con su trabajo se encuentran que no es suficientemente productivo suficiente si me consta porque Peter Wager lo denunciaba que ni siquiera les pagan ni siquiera les envían el dinero los tienen allí millones de jóvenes hombres y mujeres jóvenes que hacen este tipo de trabajo o sea explotadísimos y además desde este punto de vista pues tampoco es tan artificial lo que es curioso es que mientras más potente sea la inteligencia artificial más gente hace falta que haya detrás de bastidores haciendo cosas parece un poco contradictorio verdad si realmente fuese tan inteligente no debería ser al contrario es decir que tuviese más autonomía a la hora de hacer lo que tiene que hacer y que necesitaría menos del acompañamiento de la supervisión o de la corrección humana no sé si tú ibas en esta dirección cuando decías lo de la seguridad de los trabajadores quizás no pero bueno en cualquiera de los casos es otra cara de la seguridad esto están trabajando en unas condiciones infames de seguridad los trabajadores en la en el campo de la inteligencia artificial muy bien si me permitís la última pregunta sin pediros que hagáis futurología ¿cuáles consideráis que podrían ser las tendencias de futuro y la intersección e interacción entre los museos y la inteligencia artificial? vaya bueno yo me imagino algo a ver me imagino a los museos como espacios híbridos físicos y digitales y quiero ser optimista donde los espacios digitales sean espacios para la facilitación del acceso y la contextualización eso es lo que yo me imagino y yo creo que es una perspectiva optimista pero también factible posible realista y no tenemos que ir únicamente a la proyección o utilización despótica de las herramientas digitales yo creo que esta es una perspectiva tú vas a un museo el museo tiene una dimensión digital y esta dimensión digital es de contextualización de ayuda de apoyo de poner en ejecución e implementar contenidos y de adaptar dichos contenidos a tus intereses y a tus conocimientos yo creo que esa es una perspectiva realista y posible ojalá sea así sí las experiencias más a medida a ver no todo el mundo si vas físicamente a un museo bueno todo el mundo ve lo mismo pero igualmente puede tener experiencias diferentes evidentemente pero por lo menos la oferta entre comillas creada es compartida en común por todo el mundo bueno esto tiene ventajas e inconvenientes quizás el hecho de que prácticamente puedas tener ese modelo añadido una realidad aumentada no sé existen tecnologías que lo permiten y que pueden ser interesantes para ampliar y profundizar en estas experiencias pero esto no saca como yo decía anteriormente que yo prefiero tener la experiencia por mí mismo cuando voy a ver una obra de arte en un museo yo quiero tener mi propia experiencia estética y generar mis propias reflexiones y visiones pero bueno no sé quizás la mayor parte de la gente bueno ya le parece bien que haya ese mundo de inteligencia artificial que te dice lo que tienes que ver o que te vaya indicando como ha de ser tu experiencia digital en el museo y esto puede ser combinado con otros insumos con otros inputs de inteligencia artificial como por ejemplo catalogar etcétera es decir son muchas muchas cosas incluso la creación de fakes hay algunas aplicaciones que han ayudado a detectar si un cuadro o una obra de arte era realmente del artista que decía ser existe tecnología y no solo de inteligencia artificial que hace ya muchos años que se está utilizando para ello en el mundo bugeístico y el comisariado las descripciones de audio también se había mencionado esto para las personas invidentes y sobre todo a nivel administrativo por ejemplo detrás de un museo tenemos en la parte frontal tenemos la parte artística pero detrás de bastidores tenemos a un montón de personas que están trabajando a nivel administrativo y aquí también pues la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil que ayude es decir que yo creo que el abanico de posibilidades es amplísimo pero insisto en lo que he dicho anteriormente y lo que ha dicho Luis también a ver cuidado analicemos bien si hace falta si es realmente necesario o no distintos aspectos en qué aspectos es realmente necesario invertir y ensarzarse en la inteligencia artificial quizás nos encontraremos con la sorpresa de que no siempre es necesario no siempre hace falta yo creo que la prudencia y la reflexión son muy importantes como elementos muy bien gracias bueno para cerrar me queda una reflexión que comparte Mercé Munet que nos está siguiendo en línea y dice que ella se queda con la idea de las ponencias de que la inteligencia artificial no piensa solo las personas somos capaces de leer y de pensar muchísimas gracias gracias a ambos por vuestra participación y a todos vosotros y vosotras que nos seguís en línea por vuestras preguntas comentarios y reflexiones muchas gracias a todo el mundo gracias gracias gracias